La predisposición del Ministerio, del Ministro en particular, para trabajar juntos, para promover el uso de la madera. La verdad que constantemente van surgiendo nuevas actividades, algo que impensado para nosotros, industriales, estar trabajando ahora con la fabricación de instrumentos musicales con madera. Y la promoción de una cooperativa, una fábrica, para hacer instrumentos. Y ponemos en posición nuestras sedes y la casa que tenemos en la costanera para que puedan usar y promover sus actividades. Ahora empezamos una diplomatura, que es la primera en construcción sustentable, que hacemos con el IMEX. Vamos a empezar en el mes de septiembre. Es algo muy innovador y es una apuesta al futuro y la apuesta en valor de lo que es la madera. Tenemos que aprender a usar, tenemos que aprender a ser eficientes. y que las construcciones sabemos que son muy eficientes energéticamente. Es lo que se está viniendo en las construcciones nuevas, en lo que estamos promoviendo. Y necesitamos gente capacitada. Entonces, en todos los ámbitos estamos trabajando. En la página de PicoFone están los cursos. La sede está abierta todas las mañanas. Pueden venir, les vamos a asesorar. Y, bueno, bienvenidos a todos, que está la casa abierta. Vinimos a pedir ayuda, esa es la verdad. Nosotros somos un nuevo Ministerio de Cultura, una nueva Secretaría de Cultura, y queremos trabajar, necesitamos trabajar con todas las instituciones de la provincia en una época en donde el país y el mundo deben reconstruirse con nuevas prácticas, con una manera diferente de trabajo entre el Estado y las instituciones y las personas de buen corazón que valoricen cosas tan importantes como la cultura. Nosotros somos una provincia productora de madera y hay una alta cantidad de instrumentos musicales que se utilizan en el mundo. Inclusive, grandes marcas, fabricantes de instrumentos musicales del mundo miran a Misiones y la región como un lugar en donde pueden conseguir materia prima para su trabajo. Nosotros ya tenemos en marcha, junto a la Asociación de Fabricantes de Instrumentos Musicales de Misiones, un proyecto que pronto se va a poder mostrar y dar a luz. No quiero anticipar nada al respecto, pero puedo mencionarlo porque ya está en marcha, por respeto también a la asociación. Pero sí sumar el apoyo de la PicoFOM y toda su ciencia y tecnología en la aplicación de la madera para cosas que van a ser necesarias en esa cadena de producción que básicamente tiene que ver con los luthieres y con la parte artística. La fabricación de un instrumento es algo artístico, además de que pueda ser fabricado en serie. Inicialmente, quiero agradecer a PicoFOM por esta gran mano que nos están dando en autorizar y empezar a trabajar juntos para el uso de la sede o oficina o casa que PicoFOM posee y que está instalada en un lugar estratégico de la costanera de Posadas. La vimos, la conocimos y soñamos con ella con un destino de venta de artesanías de nuestros artesanos misioneros que trabajan con la madera y con otros productos, pero principalmente con la madera. Así que próximamente, sabrán ustedes, sabrán la sociedad que cuando podamos comenzar a volver con las ferias de artesanos, con las cosas que van a volver pronto, ojalá, ese lugar que PicoFOM posee en la costanera, en ese lugar estratégico, va a ser la oficina de la dirección de artesanías de misiones. Todo esto lo vamos a ir anunciando después, así que bueno, nosotros tenemos ya una costumbre de que en nuestro ministerio la subsecretaria de Relaciones Institucionales sea quien firma estos compromisos. Muchas gracias a todos. Acá se va a cumplir el sueño enorme y hermoso de muchos artesanos del interior. Me emociona esto porque yo estuve en San Vicente reunido con un grupo de artesanos que son gente de la chacra que tuvo que dejar su lugar de trabajo por salud, por enfermedad. Había un colono que había dejado de trabajar, trabajaba con el tabaco, se había enfermado y comenzó a trabajar con la madera. Y me contó la anécdota de su vida, de que gracias a la madera él pudo volver a vivir y pudo darle forma a esa madera con su acción cultural y artística sobre esa madera. Él hacía tablas para picadas, para comer asado, pero le ponía y le pone su corazón. Y gracias a la madera él había vuelto a vivir. Se curó, tenía un problema psicológico, salió adelante. Y su sueño era poder vender su trabajo en la ciudad de Posadas y ver que su obra que sale desde el interior de la chacra pueda llegar a esta ciudad. Y aquí va a estar su trabajo y seguro lo vamos a disfrutar y será maravilloso. Tal vez si lo vemos desde ese lugar entendemos que los convenios que se firman no son solo papeles, sino que hay cosas lindas de la gente detrás de todo esto.